En el mejor nivel de la relación se encuentran Michoacán y la Federación, señaló el gobernador del estado Jesús Reina García. Se mostró contento por el respaldo que ha manifestado el presidente Enrique Peña Nieto para recuperar la tranquilidad de esta entidad. El día de ayer nos constata que efectivamente los términos de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal están en el mejor nivel, de la mejor manera y a nosotros nos complace mucho que haya esta disposición del presidente de la república, lo cual agradecemos, reconocemos y apreciamos en todo lo que vale. En entrevista, el mandatario estatal suprayó que al Ejecutivo Federal le cae muy bien y que es extraordinaria la coordinación que existe entre ambos niveles de gobierno. A mí me cae muy bien el presidente y el mensaje me cae extraordinario, el mensaje debemos recibir lo extraordinario para todos los michoacanos porque es un mensaje que sin duda nos da aliento, nos da gusto y nos permite sentir que vamos caminando en el rumbo que debemos de ir con solidez, con convicción. Destacó una buena coordinación con la federación para atacar a la delincuencia en el estado que no solo se hará a través de operativos sino con trabajo de inteligencia. Se va a reforzar el tipo de estrategia que se está realizando y no necesariamente en este momento puedo yo afirmar que vayan a arribar más elementos. Reina García recalcó que aunque no hay una fecha exacta para la visita de Enrique Peña Nieto a Michoacán, es de gran valía el respaldo que de manera personal le ha expresado el mandatario. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.